Viva presenta De inmediato comenzamos a revisar que ocurrió hoy en el interior del país Le damos la bienvenida a nuestra compañera David Aña Rodríguez Desde Bonao, Rafael Metz desde Montecristi y Paul Megis desde Paraora Comenzamos contigo David Aña, muy buenas noches, gracias por acompañarnos Hoy hubo protestas en varias comunidades por parte de los profesores, coméntanos Gracias Elianta, buenas noches, con varias consignas y pancartas Decenas de maestros protestaron hoy por varias reivindicaciones, veamos Decenas de maestros de distintas escuelas del municipio de Piedra Blanca En la provincia de Monseñor Noel, protestaron en demanda de que se les mejore las condiciones de trabajo en sus áreas Los profesionales indicaron que sufren en no tener ni agua potable Para sus alumnos, además de la mala condición del desayuno escolar Así como que se les aumente el sueldo, tal y como se les prometió que sería los enero de cada año La condición de nuestros alumnos y de nosotros los maestros para impartir docencia e infra humana Ni siquiera papel de baño tenemos en los centros, no hay agua, ahí no tenemos de nada hasta el momento Porque no están llegando los recursos Los didácticos se apostaron en las inmediaciones de la autopista Duarte, paraje Piedra Blanca E indicaron que no cesarán hasta que el ministro de educación, Andrés Navarro, acoja sus solicitudes ¿Elianta? David N. Bonau ha estado al frente de muchas protestas últimamente ¿En esta oportunidad alguna autoridad por fin se acercó para saber o dar respuesta a las solicitudes? Hasta ahora no, lo que ellos quieren es reunirse con el ministro de educación, Andrés Navarro Y hasta tanto no se realice esa reunión, aparentemente no habrá docencia Porque esta semana ha sido suspendida y por dos días más, o sea, hasta el próximo viernes tampoco habrá docencia Bien David N. Bonau, muchísimas gracias por la información Nosotros rápidamente nos vamos a ir a La Romana Allá está nuestro compañero Ambrosio Rodríguez Ambrosio, muy buenas noches Continúa el conflicto de los profesores Anuncian que no va a haber docencia este jueves y viernes Buenas noches Así es, Elianta, la Asociación Dominicana de Profesores en esta ciudad de La Romana Hoy realizó otra asamblea en la que ratificó mediante votos de cada uno de los profesores El paro de cinco días de docencia Ellos solo darán clase lunes, martes y miércoles Lo que significa que jueves y viernes será declarado brazo caído, como ellos dicen Las aulas vacías y solo firmarán y se irán a su casa Si tiene alguna pregunta en relación al tema, Elianta ¿Este paro es en toda La Romana o solo en algunos sectores? Bueno, nada más se está realizando, Elianta, aquí en este municipio de La Romana Ya que el municipio de Guaymate y el municipio de Villahermosa Que también son parte de la provincia No acogieron el llamado a huelga Sino que siguen su docencia normal Lo que deja entrever que ellos tienen una línea de arriba desde el ministerio Para no suspender la docencia Bien Ambrosio, agradecidos con este contacto Donde también protestaron el día de hoy, realizaron una marcha, fue en Barahona Nuestro compañero Paul Meguis nos trae la información Buenas noches, Paul, cuéntanos Gracias, buenas noches Los profesionales de agropecuario del municipio de Barahona Marcharon hoy por las distintas calles de esta ciudad En demanda de un aumento salarial de 45 mil pesos mensuales Así como por el abandono del sector agropecuario Los profesionales del sector agropecuario recorrieron una serie de calles Como son la calle Jaime Mota, Nuestra Señora de Rosario Así como la Colón y la avenida Enriquillo Los profesionales estaban demandando del gobierno que preside el licenciado Danilo Medina Que le dote de vivienda Así como le haga el pago efectivo del desempeño de funciones Ya que según ellos Hace apenas más de dos meses Que han estado demandando del gobierno Dicho pago Y el Estado Dominicano no ha sido posible Entregarle este dinerito Según como dicen ellos Dentro de nuestras reivindicaciones más sentidas Están las pensiones dignas El salario Un salario decente Que en estos momentos devengamos los salarios más pírricos del sector público También demandamos que se atienda Una serie de demandas que se han planteado Como son el bono por desempeño Que los profesionales agropecuarios tenemos Por ejemplo en agricultura Iría si tiene cualquier pregunta Pero podemos contestar Bien Paul Muchísimas gracias por la información Era nuestro compañero Paul Megis Desde Barahona De Vidania Rodríguez desde Bonao Y Rafael Metz Desde Monte Cristi Chicos a todos Muchísimas gracias Y muy buenas noches Viva Presentó Y ahí continuamos revisando Otras informaciones del interior del país Les contamos Que el cuerpo del hombre más viejo De Andrés Bocachica Fue recuperado de las aguas del mar Caribe Este miércoles Rafael Tejeda Rodríguez De 76 años Había salido a la tarde Del lunes a pescar A pesar de los fuertes vientos Que azotaban Debido al temporal Que afecta a la región De las Antillas Nadie vino Ni Marina Ni autoridades Ni M2 Ni el Diablo Ni Títirimundate Digo yo ¿Usted me está entendiendo? Sí Ahora viene todo el mundo ahora Porque ya lo encontraron muerto Si bien así Yo digo yo Una gente del club De esos riquitos Los peces Que se había jogado O se había desaparecido Quizás ya lo habían salido A buscar hasta por el aire Por el alicotero Por lo que sea Según nuestro corresponsal Héctor Peña López Los pescadores de Andrés Se quejaron De que las autoridades No hicieron nada Para la búsqueda De su compañero Y que ellos tuvieron Que salir solos A buscarlo Ya hay familiares y amigos Del mecánico y taxista Que fueron asesinados El 13 de diciembre Rechazaron y protestaron El día de hoy En contra de la protección Que se le ha dado A los 20 policías Que dieron muerte A sus parientes Que el caso Del taxista Que la policía Cribilló Allá en sombrero Y del mecánico Nosotros simplemente Queremos que sepan Que estamos presentes Que eso no se nos ha olvidado Y que queremos Que vean Que necesitamos Que den una respuesta Porque exigimos justicia El procurador general De la república Ha designado Varias comisiones Y entre esas comisiones Ya hicieron Todo el proceso De investigación Y según las informaciones De que nosotros Diponemos Ya se tiene Contancia De todo lo que Participaron En ese asesinato Ellos reclaman Que la procuraduría Les dé acceso A los abogados De las familias De las víctimas Y que el caso No sea sacado De la jurisdicción De Baní El secretario general Del PLD Reinaldo Pared Pérez Dijo que será Este jueves Cuando sea anunciado El nombre Del candidato A la secretaría De la Liga Municipal Dominicana Yasmir Rodríguez Con la información Será este jueves Cuando los murados Darán a conocer Si apoyan A un PLDista Para dirigir La Liga Municipal O si apoyarán A sus aliados Del PRD Y de acuerdo A Reinaldo Pared Pérez Tras reunirse Con los alcaldes Se decidió Acatar la línea Que establezca Ese organismo Siempre habrán Algunos o algunas Que favorecen uno Y otros Que favorecen otro Eso se ha presentado En la especie Pero Los alcaldes Nos han manifestado Que lo que decida La comisión Designada por el Comité Político Eso van a ser En cambio La senadora Sonia Mateo Entiende que el elegido Debe ser del PLD Mientras que Otros de sus colegas Afirman que La Liga Municipal Dominicana Ha perdido Su esencia Yo creo Que la Liga Debe pertenecerle Ahora Debe ser ahora Dirigir un PLD Si a Juan Si a Pedro Si a María Pero un PLD Debe dirigir la Liga Hace tiempo Que la Liga Perdió su razón De ser Pero la Liga Siempre es necesaria Y yo sería incapaz De decir aquí Que quiero que Pero hay que hacer Algunas transformaciones Por otro lado El también presidente Del Senado Desvinculó al PLD De una supuesta Marcha En respuesta A la que se realizó El pasado domingo Contra la impunidad Ha salido la información De que hay sectores Que están organizando Y auspiciando El montaje De una marcha En respuesta a eso Yo debo decir Yo debo decir Que a nombre Del partido De la liberación Dominicana Rechazamos rotundamente Que esa marcha Se monte con esos Propósitos Y esos fines En cuanto al informe Que sitúa A República Dominicana Como uno de los Países más corruptos Pared Pérez Aseguró Que el presidente Danilo Medina Es el que más Ha tomado medidas Para hacerle frente A esta situación Yasmira Rodríguez Noticias Telemicro Y ahí Mientras los morados Se deciden El partido Revolucionario Moderno Instruyó A sus alcaldes Abstenerse De votar A favor De algún Candidato Que represente Al bloque De partidos Oficialistas En la asamblea General De municipios Para escoger Al secretario General De la liga Municipal A celebrarse Este jueves 26 de enero Luego de sostener Una reunión Con sus ediles La dirección Del PRM Planteó Que la liga Sea disuelta Y en su lugar Se cree una entidad Que contribuya El ejercicio Eficiente Y transparente De la gestión De los ayuntamientos Y juntas De distritos Municipales Y el diputado Y dirigente Del partido Reformista Ito Bisono Solicitará Una revisión Del fallo Emitido Por el tribunal Superior Electoral En el caso De la disputa Por el control Del partido Reformista Social Cristiano Que mantienen Con el actual Presidente De su organismo Nuestra compañera Yaneth Fernández Nos amplía Las diferencias Entre los reformistas Por el control Del partido Seguirán en curso Ya que la fracción Que encabeza Ito Bisono No acepta La decisión Del tribunal Superior Electoral Pero nosotros Definitivamente Acatamos Cualquier decisión Que sea Estamos planteando La revisión Porque conocemos Los documentos Conocemos Lo que hicimos Y conocemos Lo que entregamos Desde que se escogió A Federico Antunvalle Como presidente Del PRSC La lucha Entre los reformistas No es contra La oposición Política Sino contra Ellos mismos Una cantidad De senadores Y de diputados De secretarios Generales De presidentes De la juventud Y lo último Que han querido hacer Es votarnos A todos nosotros Los que estamos Aquí también Porque hemos tenido Diferentes pensamientos Primero lo interno Y después Nuestro planteamiento Como legisladores Que nos ampara La constitución Y de esa manera Es lo que nosotros Queremos impedir Que siga sucediendo Y relanzar el partido Simple y llanamente Lo que entendemos Es que si tenemos Cuadro directivo Que han por un lado Por más de 20 años La dirección del partido Y el partido Sigue caminando Hacia atrás Nosotros entendemos Que debemos renovarlo Para cambiar la dirección Y el rumbo del partido La comisión ejecutiva Del PRSC Había aprobado Poner en lugar De Quique Antún Al presidente En funciones Hito Bisonó Hasta el 19 Del próximo mes Fecha en que Tienen previsto Una asamblea nacional Janet Fernández Noticias Telemicro Siguiendo con el tema De los reformistas El dirigente De ese partido Por San Pedro De Macorís José Jacín Frapier Dijo que respeta La sentencia Del Tribunal Superior Electoral Que ratifica A Federico Antún Valle Como presidente De ese partido La sentencia También ordena La anulación De las resoluciones Emitidas por la comisión Ejecutiva del partido En su reunión De diciembre Del año pasado Jacín Frapier Indicó sin embargo Que evalúa Con sus abogados Para recurrir La sentencia La información De economía Nos la presenta Nuestro compañero Ambiorix Rosario Ambiorix Nuevamente Lo dejé solo En el estudio Muy buenas noches Muchísimas gracias Buenas noches Banca Solidaria Inició un nuevo programa Para beneficio De los micros Y pequeños empresarios En sectores marginados Del país Con esta información Comenzamos En interés De cambiar La imagen De los barrios Con alta percepción Delincuencial El gobierno A través De Banca Solidaria Dio inicio Al programa Denominado Mi barrio Soy yo Mediante el cual Se otorgará Financiamientos A micros Y pequeños empresarios De los sectores Marginados Del país Mayra Jiménez Directora general De Banca Solidaria Establece Que el nuevo programa Conllevará Una inversión Inicial De 500 millones De pesos Para seguir Impulsando Y transformando Las micros Y pequeñas empresas En todo el país El precio Del petróleo De Tesas Para entrega En marzo Abrió este miércoles Con un descenso Del 0,7% Para cotizar A 52 dólares Con 81 centavos El barril En la bolsa mercantil De Nueva York El gobernador Del Banco Central Ectro Valés Alvisu Ponderó La importancia Del sistema De interconexión De pagos Y dijo Que ha llegado Del momento De revitalizarlo Porque está llamado A ser Una herramienta Estratégica Para la región Frente a las incertidumbres Y situaciones Que se podrían presentar En un futuro cercano Producto de cambios Políticos Y económicos A nivel internacional Más de 2.500 millones De pesos Se invertirá El gobierno En la recuperación De la producción De la línea noroeste De los cuales 1.334 millones De pesos Serán destinados A la recuperación Y rehabilitación Del sector Bananero El ministro De agricultura Ángel Esteves Al hacer el anuncio Dijo Que los recursos Están disponibles En el banco Agrícola Para desembolsarlos A los productores En los próximos días Es sumamente importante Este anuncio Que hace el gobierno De invertir 2.500 millones De pesos Para rehabilitar La producción agrícola En la línea noroeste Sobre todo En provincias Que fueron afectadas Por las inundaciones Del pasado año Con esta información Me despido Gracias Buenas noches Bien Ambiorix Muchísimas gracias Por este recorrido En el mundo De la economía Con Ambiorix Rosario Hacemos una nueva pausa Ya venimos Al regreso Sabrá A qué acuerdo Llegaron Las autoridades De salud Y los médicos Del hospital Juan Pablo Pina Y cuáles películas Serán presentadas En el festival De cine global Salud